Himmik es un videojuego estrenado por primera vez en Japón en el año 1992. Fue desarrollada por Sunsoft y Authentic Entertainment. La historia de ese juego trata de que en una mansión, festejan el cumpleaños de una niña que cumple 4 años de edad, en ese cumpleaños le dan muchísimos regalos, hasta que abre el último, y ve a su juguete favorito, se emociona mucho que empezó a jugar con él horas y horas, hasta que los otros juguetes se sintieron muy ignorados y celosos. Al anochecer, no se les ocurrió mejor idea que esperar tiempo a que se duerma bien la niña para secuestrarla y llevarla a una dimensión de juguetes malos. Himmik se enteró de todo esto, se puso triste, y fue a la dimensión de juguetes malos para luchar contra los juguetes que la secuestraron. Tal vez esta no sea la historia correcta, pero según las imágenes, así es como yo la entendí, tal vez muchos le entiendan de otra manera que yo. En el mapa se puede alcanzar a ver una versión reducida de todos los mapas de todas las misiones de ese juego. Vamos en la misión 1. Si se fijan, este juego tiene los escenarios más realistas que cualquier otro videojuego para público infantil. Esta misión tiene algo curioso, esta es la imagen del mapa de la misión, notaron que esta misión es para rodearle. La misión 2. Yo no juego este videojuego porque es de fácil, sino porque está muy difícil, así es, parece fácil, pero a la hora de jugarlo, está muy difícil. La misión 2 es un barco pirata, el tema de ese nivel es muy parecido al del anuncio de los triciclos de la marca Apache. Muchos pueden decir que, no manes, esta misión es un pinche plagio a los barquitos de Super Mario Bros. 3, por eso no lo voy a jugar por copiarla al papito de los videojuegos, pero deben tomar en cuenta que este barco es mejor decorado que los de Mario Bros. 3, porque si comparas los barcos de Mario Bros. 3 con los de gimmick, los de Mario no parecen barcos. Lo curioso de este barco es que es literalmente un barco, miren la imagen bien, y podrán observar en que sitio queda cada cosa. La misión 3. Es un escenario natural, la música de fondo queda muy bien con el escenario. ¿Ven esta cascada? Esta cascada puede ser un atajo porque los troncos que caen del cielo, son los mismos que están allá arriba. Entonces, si los troncos que caen del cielo caen por culpa de alguien que está saltando sobre ellos, ¿Quién chingados está pasando allá arriba? Aquí es donde se descubre que todo este hermoso nivel es una ilusión. Ese charco de agua que está por ahí abajo, es nada más ni nada menos que esa cascada. Esas raíces que se encuentran al fondo del escenario, son casi precisamente los mismos árboles que se encuentran al principio de este nivel. La misión 4 es un escenario parecido al de una isla, pero conforme lo vas pasando se puede ver como esa isla se convierte en un desierto, de un desierto a una ciudad de piedra, de una ciudad de piedra a un castillo en el que ya hay emperadores y negros de 3 metros en lugar de indios. Finalmente llegamos a la ciudad de piedra en donde peleamos contra ese pollo recién nacido, un pollo que nació con las habilidades de pelear, que mal que muy pronto se va a morir. El nivel 5 es de un drenaje o una industria algo así. Algo curioso de este nivel es que puedes robarle el monociclo del pinche mamón que te está chingando, aunque para esto se necesita mil años de entrenamiento. Cuando ya tengas es monociclo, ya puedes lanzar balas. Al final de la misión hay un jefe muy patético, pero te puedes dar cuenta de que entre más lo golpees, más veloz lanza las balas. Al matarlo aparece otro jefe más mamón que el anterior. A medias de la pelea vuelve a aparecer el anterior, solo para ver como pierdes. Al derrotar a la araña robótica se desbarata junto al otro jefe. Este nivel de hielo es el 6, pero no necesariamente es de hielo, también sale que entras en un castillo en donde peleas contra unas estatuas con vida, y se puede apreciar como cambia la música de una manera brusca, como si fuera un screamer. Pinches gemelos, siempre me han cagado la vida. Este nivel tiene engranes muy preciosos y complicados. Luego, al final de la misión peleas contra un fantasma, que te lanza burbujas mágicas que hacen que no puedas disparar bien, después de este fantasma sigue otro más difícil que te lanza picos y lucecitas. Después llegamos con un fantasma muchísimo más grande y que viene siendo una versión combinada de los otros fantasmas. Después de derribar al fantasma mayor, sigue el ending en el que supuestamente dice que este juego fue desarrollado por estas personas Pero hay un pequeño problema en el ending, no hay un final feliz. Pero para hacer un final feliz se necesita hacer esto con muchísimo cuidado y sin perder Game Over. ¡Suscríbete al canal! Después de hacer todo esto, notaron que en el mapa aparece una misión extra. Aprietan Start, y juegan la misión 7. Este nivel es una ligera combinación de todos los niveles anteriores. Y al llegar a la última batalla, pelean con un brujo, luego de matarlo sigue al pinche pedófilo que secuestró a su dueña, matenlo, y obtendrán el final feliz. La compañía que hizo este juego, que en paz descanse, todo el mundo la recordará por sacar juegos geniales como Arabian o Batman, Return of the Joker. Jimic es un videojuego que para mí tiene buenos sprits y gráficos, los escenarios están bien hechos y es muy entretenido.